Muy buenas tardes señor, pues muchas gracias por recibirnos aquí una vez más, aquí en este momento acaban de ustedes, pues una persona muy importante en la gestoría social, con grupos sociales muy importantes acaban de tener una reunión con Sofío Ramírez Hernández la ventaja de esta entrevista, nos estaba platicando fuera de cámaras que es una persona que a nombre del gobernador está haciendo un esfuerzo muy grande por atender las necesidades sociales, prueba está que tuvo una reunión importante en Acapulco para gestionar problemas sociales que se vienen tratando ya hace mucho tiempo cuando en su momento podía haber sido Chimpancingo que es su vecina, pero vino Acapulco, los recibe y así como ustedes, pues está teniendo reunión con varias organizaciones sociales y trabajando hombro con hombro con el gobernador, pues están atacando los problemas sociales que durante décadas se habían abandonado y dejado con uno u otro pretexto pues quisiera que nos platicara sus peticiones y su impresión de este gobierno que nos puede platicar para nuestras cámaras y de usted, como con su gente se está sumando a la lucha que inicia el señor gobernador hacia las campañas del 2012 Bueno, yo creo que la primera posición que debo hacer es que, pues, las acciones de la política pública que está impulsando el gobernador del estado se encaminan en primer lugar a tratar de cumplir con compromisos contraídos en la campaña Entendemos que no todos los compromisos se han podido cumplir pero las acciones que observamos de este gobierno, pues, se encaminan a tratar de llevar el plan que le ofretó al pueblo de Guerra Nosotros, en este momento, tuvimos una reunión con el Secretario de Desarrollo Doral con el Presidente de Iván, pues, de presentarle peticiones 22 proyectos productivos para que puedan irse canalizando para la próxima gestión del año que viene Con tiempo le entregamos al señor Secretario de Desarrollo Doral Estas peticiones que son de distintas regiones del estado de Guerrero Entendemos que su atención, pues, es debida Mostrando, por un lado, la responsabilidad que tiene como funcionario Atendiendo el compromiso que se ha adquirido en campaña con la sociedad Y nosotros, como militantes del PRD, como gestores sociales Pues, estamos obligados, por un lado, a plantear de manera muy puntual Las peticiones con tiempo y en forma tal como se debe hacer Por escrito, para que en su momento nosotros le digamos Aquí está, aquí está su firma, aquí está la fecha ¿Qué pasó con esto? Nosotros confiamos en que estas, que ustedes salgan adelante Yo creo que no es una situación de campaña política Yo entiendo que es una situación de trabajo administrativa Que está tratando de cumplir con un deber como funcionario Y creo que cualquier ciudadano que vea este gesto Pues lo reconoce, lo ve bien Y se gana el aprecio, se gana el afecto y el respeto De más de uno, una conducta y una actitud Así, de atención a la ciudadanía, de atención a la gente Porque lo que quiere el pueblo de Guerrero Es que se le vayan resolviendo sus problemas Cosas muy importantes que nos acaba de decir el señor Realmente estamos viendo que usted es un hombre Que ha habido el trabajo político del señor gobernador Y que hacer trabajo político es acercarse a la gente Y con una política de puertas abiertas Pues un gran placer, una gran atención En que vemos que usted nos está informando De sus avances en la política Cosa que no se había dado en los gobiernos Y que actualmente están dando Y que realmente el señor Ángel Aguirre Rivero Pues pienso que ha roto con una inercia negativa De política que había hacia su pueblo No de ahorita, sino de muchas administraciones pasadas ¿Verdad? Está rompiendo esa tensión Esa falta de diálogo directo con el pueblo Y que se está logrando y que es al digno de hacer notar Yo creo que la ciudadanía poco a poco Tiene que ir recobrando la confianza En ciertas instituciones Y en este sentido, bueno Hay que resaltar hechos Que son un ejemplo para la vida cotidiana Y política del Estado Recientemente hubo una huelga de hambre De jóvenes que reclamaban el derecho ilegítimo De encontrar un espacio para continuar superándose Y después de un buen lapso No recuerdo el tiempo que ya tenían ahí De momento se presenta el representante De Poder del Cultivo Que en este caso es el gobernador Ángel Aguirre Rivero Compañero nuestro de partido Se presenta ahí, habla con ellos Ningún gobernante ha hecho esto Y no solo se presenta Sino busca la forma de resolver el problema Que ahí había Dejó a muchos jóvenes Y eso va bien desde la vida Y yo creo que como esos casos Hay muchos más Que he estado atendiendo Y que la gente lo está viendo Y entonces pues La palabra empeñada Se comienza a cumplir Insisto, hay cosas que no se han cumplido Pero pues está empezando Y se va viendo la voluntad Se va viendo el interés Se está viendo el trabajo Y creo que los resultados Hablan Los hechos hablan Y hoy no nos pueden decir Que tenemos un gobernante insensible No nos pueden decir Que tenemos un gobernante autoritario No es un gobernante que dialogue Es un gobernante que se acerca a la gente Pero que sobre todo busca alternativas Tenemos el caso de Sanano y de Sinapa Que están buscando salida Ya no está esa tensión que había antes Y que bueno yo me alegro Porque pues eso nos da autoridad moral Para ir otra vez a la sociedad A pedir el respaldo En una próxima vez Señor pues muchísimas gracias Por su nombre y cargo Pues David Molina Francisco Fundador del partido de la Revolución Democrática Un gobernante Un gobernante Un gobernante Un gobernante